Bueno, continuamos con el segundo bloque del programa que tenemos derecho del día de la fecha y ahora queremos tocar un tema que también es muy sensible y que es de mucho cuidado y mucha atención por parte de todos, por parte de la sociedad, las autoridades y todos los poderes del Estado están enfocados en una nueva temática que tiene que ver con la violencia familiar. Nueva digo porque tiempo atrás uno hablaba de lo que sucedía dentro de un hogar que parecía que tenía como barreras, paredes impenetrables. Hoy la lógica, la visión es otra y en definitiva lo que se tiende es a proteger situaciones que puedan afectar a la familia, a la mujer, a los hijos, al núcleo familiar en definitiva. Y la idea de nuestro programa es tratar de estar efectivamente con los protagonistas de estos problemas, con quienes interactúan, se relacionan y tienen contacto permanente, directo, cotidiano con casos de este tipo. Así que hemos invitado a la subcomisario Patricia Portillo, que es jefa de la Comisaría de la Mujer y que está acá con nosotros. Patricia, muchas gracias por venir y te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. La Unidad Regional 3 así lo permitió que hoy pueda estar en tu programa. Bueno, queremos saber lo simple, lo sencillo que se pueda explicar. Dice, ¿qué se hace ante una situación de violencia? ¿A dónde se dirige? ¿Una mujer? ¿Qué hace? ¿Cómo va? Ustedes están en el kilómetro 4, vamos a indicar, en la curva del 4, la nacida, ¿no? Donde estaba el viejo Correo, la avenida San Martín, ¿no? ¿Ahí hay que ir? Sí, la Comisaría de la Mujer de la Ciudad del Dorado, dependiente de la Unidad Regional 3 del Dorado, está ubicada en la avenida San Martín, en la altura 7.50 del kilómetro 4 de esta ciudad. Esta comisaría es la segunda comisaría creada a nivel provincia de la Comisaría de la Mujer y este año estaría cumpliendo 13 años al servicio de la comunidad. Si bien los hechos de violencia familiar, nosotros como Comisaría de la Mujer es lo que más apuntamos a trabajar, todas las comisarías que funcionen tienen la obligación de recepcionar cualquier tipo de violencia, de denuncias de violencia familiar, ¿sí? Si bien las comisarías jurisdiccionales tienen sus, digamos, sus funciones específicas en cuanto a otras tareas que por ahí la Comisaría de la Mujer no las realiza, porque se dedica específicamente a lo que es violencia familiar y lo que es violencia de género, entonces, pero si por ahí la víctima le queda más próxima una seccional tercera, una seccional primera, una seccional segunda, por X motivo... No tiene que ir necesariamente a la Comisaría de la Mujer. Se puede acercar. Si bien esa comisaría por ahí en ese momento en que la víctima se acerca está haciendo otros trámites o cuestiones o diligenciando otras situaciones, ¿no es cierto?, por la cual tiene que intervenir, se puede acercar o se puede trasladar hasta la Comisaría de la Mujer la hora que fuere. Bien. Eso es importante. ¿A cualquier hora? ¿En serio se puede ir a cualquier hora? Sí, sí, sí. Las 24 horas del día. Siempre va a haber alguien que le va a atender, le va a escuchar y si le puede tomar el trámite, le va a diligenciar y si no, se buscarán las maneras o las alternativas para que la víctima reciba la atención. ¿Y qué se hace ahí para ir contando paso por paso? ¿Va la mujer, denuncia una situación X de violencia? ¿Se toma una exposición? ¿Cómo es el mecanismo así? Hay diferentes tipos de violencia. Vamos a partir desde ahí, ¿no es cierto?, la violencia física, psíquica, la psiquiológica, la verbal, la sexual, la económica. Lo que se tramita es, digamos, de acuerdo a lo que la víctima manifiesta o desee realizar el trámite. A veces muchas personas no saben qué trámite realizar. Se le explica lo que es una exposición policial, qué trámite se pueden hacer con exposición policial, qué trámites corresponde a una denuncia de violencia familiar, la cual se la puede hacer la propia víctima, lo puede hacer por tercero o en la obligación como funcionario público de denunciar un hecho de violencia familiar. Cuando hablamos de violencia familiar puede ser víctima la mujer, puede ser víctima el hombre, el niño, el abuelito de la casa. Hablamos siempre, ¿no es cierto?, del seno intrafamiliar. Sí, entonces, como así también pueden hacer la denuncia, ¿no es cierto?, los terceros, que por ahí, como bien lo mencionaba, antes era solo quedaba en el seno familiar, hoy por ahí nos involucramos un poco más y podemos hacer la denuncia. Eso es importante. Un vecino, alguien que sabe que en una casa de al lado, en el frente donde sea, se produce un hecho de violencia. ¿Qué hace? ¿Puede ir, se presenta, le dice acá, en tal lugar? Sí, si quiere hacer el trámite... ¿Hay reserva de identidad en esos casos? Sí, el que pide la reserva de identidad también se le puede tomar como identidad reservada. El trámite que se hace es el siguiente. La víctima o la persona que desea hacer la denuncia por violencia familiar se presenta en la comisaría, nosotros le tomamos el trámite que consiste en la denuncia civil, que es la denuncia de violencia familiar. Se completa este formulario con cierta cantidad de requisitos, tanto datos de la víctima como del agresor, del tipo de violencia y un breve relato de la situación, ¿no es cierto?, de qué motiva a la víctima a llevar a hacer el trámite. A raíz de ello, ¿qué pide la víctima? Siempre pide una medida cautelar. La medida cautelar consiste en una restricción, la previsión de acercamiento del agresor hacia las víctimas, exclusión del hogar si convive con el agresor, audiencias urgentes, algunas ya piden la petición alimentaria, régimen de visita, y todas esas cuestiones que se piden en esa denuncia civil. Esa denuncia civil, que la firma el denunciante, va con un formulario MEU, que va dirigido a la mesa de entrada única. Esa es la denuncia que deriva de la ley de violencia familiar. Sí. Es una ley penal, no tiene sanciones penales. No, 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 no. Es la 4405. Claro, o sea, ustedes hacen como una especie de instrucción, digamos, por llamarlo de alguna manera, pero no es un expediente penal, una causa que va a terminar en el juego de instrucción. No. Ese trámite que lo hace la víctima o el tercero o el funcionario que erradica la denuncia, nosotros le entregamos con el formulario MEU, ¿sí? Le entregamos y se le explica el trámite que deben hacer, que es un trámite personal. Yo le entrego a la víctima la denuncia, se tiene que acercar hasta la oficina del MEU, que es la mesa de entrada única, que está ubicada sobre la avenida Paraguay. Siempre le decimos, como referencia a los bomberos voluntarios, que está en mediaciones. Está en la Cámara de Apelaciones, detrás de la MEU. Exactamente. Le explicamos que hay una bandera, hay un escudo, bueno, las personas se acercan ahí. Ahí van con la denuncia. ¿No el formulario preparado, digamos? Preparado, con los datos, con la firma de la jefa de comisaría, con el oficial que le tramitó la denuncia. ¿Eso hacen usted o le ayudan a hacer en todo caso? No, no, nosotros lo hacemos. ¿Hacen todo? Bien. Nosotros lo hacemos. La víctima pasa con el oficial o con el personal que la atiende y nosotros hacemos toda la denuncia, el trámite. La víctima, si está conforme lo firma, lo modificamos si por ahí hubo alguna situación que no se plasmó, le entregamos a la víctima y la víctima lleva a esta oficina que le mencionaba. En esa oficina le van a dar un número de expediente con un croquelito, con la causa, ¿no es cierto?, la carátula y la víctima vuelve al juzgado de familia que está ubicado por la calle Dinamarca, altura 306, donde lo presenta, sí, presenta el expediente y ya del juzgado sale con el oficio librado por el juez de familia, ¿no es cierto?, que le atiende el secretario en el juzgado de familia. Entonces, ya sale con un oficio donde el juez libra la medida cautelar, de acuerdo a lo solicitado o al relato de la víctima, que también tuvo contacto ahí con las autoridades del juzgado de familia. Claro, a partir de que ingresa a la MEU, entonces la mesa de entrada única, no se lo decimos, MEU habitualmente, esa exposición ya se transforma en un expediente judicial. Exactamente. Le dan el numerito del expediente, nos dicen, nos dicen, la carátula es el nombre y el numerito del expediente. Exactamente, el número de expediente, número tan, fulano es tal, con fulano es tal, su violencia familiar, la mayoría está carátulada. Le dan un croquelito. Exactamente. Le dan un croquelito, van al juzgado de familia, el juzgado de familia suele resolver inmediatamente. Escucha nuevamente el relato de la víctima, la víctima se ratifica o rectifica de lo ya plasmado en esa denuncia que lo presentó en la mesa de entrada única, vuelve a ratificarse en sede judicial y el juzgado libra la medida cautelar, de acuerdo a lo solicitado por la víctima, ya sea la exclusión, la restricción o la audiencia, o de acuerdo al relato de la víctima, lo que su señoría considera apropiado para el caso. Ese oficio, la víctima lo trae a mi comisaría, si está dirigido a mí, o lo lleva a la comisaría a la cual esté dirigido por cuestiones por ahí del domicilio. Por ahí le hace más práctico si vive muy próximo a una dependencia seccional primera, segunda o tercera. lo libra para esas dependencias, si no, lo libra a la comisaría a la mujer y una vez recibido ese expediente, ese oficio, nosotros tratamos de la manera más urgente de poder diligenciar y que el agresor sea notificado de la medida cautelar. A partir de ese momento de la notificación comienza a regir la medida cautelar. Ahí también es importante decir, aunque sea como dato para más adelante, no lo vamos a hablar ahora, que el que después viola esa medida cautelar comete un delito, ¿cierto? Que es la desobediencia, que suele pasar también y hay que repetir. En la comisaría de la mujer, ¿son todas mujeres las que atienden, son las que toman una posición cuando va una mujer a denunciar? ¿Es una mujer? Sí, tengo... ¿Necesariamente es una mujer? Trabajamos todas mujeres. Tengo el cuadro de oficiales y el cuadro de suboficiales que colaboran con la función del oficial de servicio porque por ahí, para que las personas también puedan hacer más rápido el trámite, colaboran y atienden a cualquier hora. Lo que tengo es masculino, dos masculinos que son choferes, pero ellos no hacen la atención del público, digamos, a la víctima en cuanto a trámites de violencia y esas cuestiones, no. Y denuncias hoy, nos decías que hay denuncias también relacionadas con no solo violencia hacia la mujer, sino que también puede ser cometida por una mujer respecto de los hijos, padres, abuelos, ¿no es lo que decías? ¿Hay en la práctica, pasa eso? ¿Hay casos? Sí, se presentan diferentes clases de personas y digamos de todo tipo de planteo, ¿no es cierto? Hay hombres víctimas y hombres agresores. Hay mujeres víctimas y mujeres también que son acusadas de violencia familiar o maltrato infantil. Porque tenemos muchas denuncias también donde los niños son víctimas de violencia familiar. A veces, tanto de papá y mamá, entonces hay un familiar directo, cercano, que observa esa situación y se acerca a denunciar, como así también hay vecinos que observan esa situación y se acercan a denunciar. Entonces, se puede librar una medida de protección, porque nosotros trabajamos todo articuladamente. Lo que es la parte de familia, lo trabajamos con familia. Cuando hay menor involucrado, lo manejamos con el Ministerio Pupilar en turno, que son las defensorías. Y cuando hay una causa penal, lo manejamos con el jugado de instrucción, ¿sí? Que son las lesiones, las desobediencias, las amenazas. Lo que sea por delito, el jugado de instrucción. Pero cada cosa va en forma paralela con los diferentes juzgados, porque el jugado de instrucción resolverá la parte penal de los delitos. La parte familiar lo resolverá el jugado de familia, y cuando hay una protección de persona, intervendrá el Ministerio Pupilar, ¿no es cierto? Ahí está también la línea 137, ¿cierto? Sí. 137. 137, sí, sí. Bueno, hay mucha gente... Con eso trabajan también, seguramente. Sí, son organismos que articulamos, como te explicaba. Nosotros, como te comentaba, desde el año pasado, podemos contar con unas profesionales, en este caso la licenciada en psicología, que trabaja con nosotros, ahora depende de la Policía de Misiones, de la Unidad Regional 3, y una trabajadora social. Para nosotros es de mucha utilidad, porque cuando llega una víctima que está angustiada, no está decidida a hacer el trámite, o a ver, tomar esa decisión de iniciar la acción, de pedir una medida cautelar, entonces le hacemos, ¿no es cierto?, que se entreviste con la psicóloga, que se calme, que entienda que hay gente que la va a ayudar, que la va a contener. Y, bueno, la línea 137 siempre se le llama cuando vemos que la víctima por ahí no entiende mucho los pasos judiciales, entonces le hacen el acompañamiento para que prosiga. Porque, como te explicaba hoy, ¿no es cierto?, estos trámites son personales. Si la víctima no prosigue el trámite del principio al fin, el juzgado no va a librar la medida cautelar. Si nosotros, como Comisaría de la Mujer, llevamos y entregamos el trámite por usted, por la víctima, ¿no es cierto?, al juzgado, el juzgado le va a citar a esa persona para que se ratifique o rectifique. O sea, voy a la comisaría, hago la exposición y no voy a la mesa de entrada. Esa denuncia... En mi casa me arrepentí, no sé qué pasó, algo... ¿Y ahí qué? Esa denuncia no aparece en el juzgado. No llega en el juzgado. No llega en el juzgado. No llega. Y ahí, en ese caso, es que las vuelven, las digo yo, pensando en... Pasa un tiempo y vuelven nuevamente a hacer un trámite o si lo tienen guardado se animan a presentarlo o si por X motivo por ahí la pareja le destruyó el trámite, le escondió o la mayoría dice me rompió el trámite, entonces volvemos a hacerle todo el trámite para que ella pueda presentarlo en el juzgado y se pueda librar la medida cautelar que ella solicita. ¿Suele pasar que se arrepienten por ahí, dudan? ¿Suele pasar? Suele pasar. Por cuestiones por ahí, ¿no es cierto que...? ¿Geramente con los chicos? Por los chicos. Por los chicos de por medio. Por ahí son las cuestiones económicas lo que más llevan por ahí a una víctima a retrotraerse de la decisión que tomaron. Sí, sí. Y hay veces muchos casos donde los niños quedan rehenes también de esta situación. ¿Caso de niños también hay? Sí. ¿Maltratos? Maltratos, sí. ¿Y físicos también? Físicos, sí. Por ahí hay padres alcohólicos o esas cuestiones por ahí que o los tienen abandonados, no le brindan la asistencia. Entonces, antes de que el juzgado libre alguna medida, siempre busca la protección de ese menor con algún familiar y nosotros como auxiliares de la justicia cumplimentamos todas las medidas que su señoría considere necesarias para poder tomar una decisión o darle una resolución a ese expediente, ¿no es cierto? Y hablamos de la variedad de casos. En todos los casos el trámite es el mismo, ¿cierto? Lo que contabas hoy. Se hace lo mismo, o sea, va a denuncia, aunque sea maltrato de un menor, el trámite es el mismo, va a la comisaría, después la comisaría entra y termina en el juego de la familia. Eso está claro, va a estar a todos. Y la atención permanente y contención, que yo creo que también es importante, porque quien va a denunciar no va porque quiere, ¿cierto? Va forzado o forzada, una mujer que suele pasar seguramente con mayor frecuencia y por ahí requerirá también esa contención permanente, la atención y que se la escuche con mucha paciencia. Exactamente, se la escuche porque por ahí nos demanda tiempo, la atención porque hay víctimas que tienen ganas de hablar, de contar de su padecimiento de hace varios años, entonces hasta lo último que fue lo que le llevó a tomar la decisión de acercarse. Me han pasado casos donde hemos escuchado a las personas y a lo último, bueno, qué trámite vamos a hacer y dice, no, voy a volver otro día. No duda. Y digamos, ya la habíamos escuchado por cierto minuto, ¿no es cierto? Y no hace el trámite. Por eso cuando nosotros vemos que la víctima está dudosa, está angustiada, está con miedo a qué va a pasar, porque siempre el temor de la víctima es... A volver a la casa, ¿eh? Siempre el temor de la víctima es, me va a sacar todos los chicos, qué yo voy a hacer porque dice que no me corresponde nada, no tengo derecho a nada, la casa era de él. Siempre esos planteos que se hace la víctima, ¿no? Entonces se le explica... Es un temor, en definitiva. Es un temor, ¿no es cierto? Entonces se le explica todos los pasos legales que también hay que asumirlo con responsabilidad. El trámite no queda solo en ir a hacer la denuncia y esperar en mi casa, ¿no es cierto? Que todo se resuelva así, sino ir a hacer el trámite, llevar al juzgado, exigir la medida cautelar, que se le notifique la medida cautelar, que ella sepa que si existe una medida cautelar la tiene que cumplir tanto la víctima o el femenino o masculino, ¿no? Como las dos partes, ¿no es cierto? Respetar esa medida cautelar por el tiempo que el juzgado así lo dispuso, ¿no es cierto? Porque es una medida provisoria para resguardar a la víctima, ¿sí? Siempre para resguardar a la víctima. ¿Cuántos casos habrán hoy, aproximadamente, denuncias hechas o anteriores? No sé si tienen registro del año pasado seguramente. Y el año pasado terminamos con casi 830 denuncias de violencia familiar. Y en lo que va de este año ya estamos recepcionando más de 200 denuncias de violencia familiar. Es mucho, ¿no? Menos de tres meses, sí. No hace tres meses que va del 2018 y ya hay 200 denuncias, sí. Y la mayoría que llega hasta el juzgado de familia a esos expedientes, todo sale con resolución. Todo sale con alguna medida cautelar. Así que, desde la Comisaría de la Mujer ponemos todo de nuestra responsabilidad para que esas medidas cautelares sean notificadas, las partes involucradas. Así que, para que se pueda cumplir y que la víctima se sienta resguardada. Hablábamos de la línea 137. También siempre derivamos gente al CEPROMO, que es un organismo que también nos acerca gente, ¿no es cierto?, para asistirla. Ellos hacen la contención, el acompañamiento, el asesoramiento y también trabajamos coordinadamente con el CEDRONAR, porque hay muchos casos de violencia familiar que son generados por los problemas, ¿no es cierto?, de adicciones. Bueno, Patricia, muchas gracias por la visita, por ayudarnos a esclarecer, a guiar, que es lo que decimos nosotros a alguna mujer o a alguien que esté sufriendo alguna violencia, que vayan a la Comisaría de la Mujer, ¿cierto?, sin problemas y que... Que se acerquen. Por eso, nosotros le explicamos todos los trámites que puede hacer, ¿no es cierto?, le explicamos en qué consiste una exposición, cuál es la finalidad de la exposición, qué lleva la exposición, para dónde es el trámite, qué es una denuncia de violencia familiar, cuándo lo puede hacer, qué medidas puede solicitar. En la parte penal, no hay duda de que cuando se habla de un delito penal, ya no va a la denuncia civil, sino la denuncia penal, donde interviene el juez de instrucción, que a su vez también dispone de medidas cautelares para el agresor con la víctima, y todo, como te digo, va paralelo y articulado. Juega de instrucción, juega de familia, ministerio pupilar, la gente que se encarga de la contención, por ahí hay gente que son de escasos recursos, ya el juzgado da libre a los oficios de acción social, para que también cumpla su función, entonces, creo que hoy por hoy la víctima tiene recursos y posibilidades, que por ahí en otra época no había, de poder salir adelante. Entonces, es tomar la decisión y afrontar la situación y salir adelante, por los chicos y por ella misma como mujer, ¿no es cierto? Bárbara Patricia, muchas gracias por la invitación. Gracias a la comunidad de Genal también, y bueno, estaremos seguramente encontrándonos más adelante para hablar de este u otro tema. Sí, seguramente. Hacemos un pequeño corte y volvemos para despedirnos. Cuentan que Calisto era bellísima. Estaba consagrada a la diosa Artemisa, que era la diosa de la casa. Y así pasaba sus días en el bosque, casando. Dicen que un día se cruza con Zeus, que Zeus paseaba por el bosque, Zeus la ve e inmediatamente se enamora perdidamente. La seduce, Calisto queda embarazada y tienen un hijo al que llaman Arcas. Luego de esto, Hera, que era la esposa de Zeus, se entera de la situación y decide, para sacarle toda la hermosura que tenía, transformar a Calisto en una osa. No conforme con esto, además, le pide a Artemisa que le dé casa, que la mate. Artemisa sale a cumplir su cometido y cuando estaba por hacerlo, instantes antes de que la flecha diera en el blanco, Zeus se hace presente, toma a Calisto y a su hijo y los arroja por el espacio hacia los cielos para otorgarle la inmortalidad. Desde ahí, los humanos conocen a Calisto y a Arcas como la osa mayor y la osa menor, que están hasta nuestro día. Nos vemos la semana que viene y recuerden que tenemos derecho. ¡Gracias!